Sopa de kimchi, pedimos la comida coreana, uno es sopa de kimchi con la carne grande y se llama fideos, fideos de Corea del Norte creo y mira yo solamente pido uno, pero grande 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 coño, fideos de Corea del Norte vamos a comer qué fantasia Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias